¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? ¡Gracias por ver el video! Alhamdulillah, porque nosotros podemos ganar poin más de aquí. Es muy importante y apreciación de los grupos de presidio. Pero, alhamdulillah, con todo el partido, nosotros solo podemos ganar gol en el final. Y es muy importante para nosotros. La competición de los jugadores es muy importante. Porque desde el sitio, y la con la competición, se que la competición ha hecho la competición de los jugadores. Si pueden ganar la competición de los jugadores, este partido también está. Tengo muchos programas en el sitio web. Se han llegado por el sitio web. Aquí están los jugadores de los jugadores. Los jugadores también se están llegando a los jugadores, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.